En China avanzan las protestas contra la política de cero COVID, la ONU pide a las autoridades que respeten el derecho a la manifestación pacífica, mientras el Ministerio de Exteriores del gigante asiático asegura no estar informado de las movilizaciones. Moscú niega que las tropas rusas vayan a abandonar la central nuclear de Saporilla, contradiciendo así informaciones difundidas por Kiev. Por otro lado, las autoridades ucranianas anunciaron que el suministro energético está restablecido en gran parte del territorio tras reparar los daños en la red causados por los bombardeos rusos. En Estados Unidos, Eric Biden, supremacista blanco confeso, se declaró culpable del tiroteo racista de búfalo del mes de mayo en que mató a 10 personas afrodescendientes. El hombre de 19 años se enfrenta a cargos por ataque terrorista motivado por el odio y podría pasar su vida en prisión. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarles. Empezamos esta edición en China porque este fin de semana en ciudades como Beijing, Wuhan o Shanghái, tuvieron lugar las mayores protestas en años. Decenas de personas manifestaron contra la política de cero COVID en movilizaciones que han continuado este lunes en Hong Kong. La policía detuvo a un número desconocido de participantes de esta inédita contestación que estalló a raíz de la muerte de 10 personas este jueves en un incendio en Xinjiang, del que supuestamente no pudieron escapar debido a los confinamientos. En las marchas de este fin de semana se oyeron consignas que van desde demandas de más libertad de expresión hasta la renuncia del presidente Xi. Y un grito unánime, el fin de las restricciones que empezaron hace casi tres años. Luis Muñoz con las reacciones internacionales. Extrañas protestas contra los confinamientos en Beijing, Shanghái o Hong Kong. Esto en China, mientras en el mundo las manifestaciones se extienden al frente de las embajadas, como en Londres, capital de Reino Unido, y Tokio, capital de Japón. Pero más allá del malestar, los efectos son notables. Los principales índices de Wall Street abrieron a la baja el lunes. Y la comunidad internacional empieza a pronunciarse al respecto. Así habló el canciller de Reino Unido. Bueno, las protestas contra el gobierno chino son raras y cuando suceden creo que el mundo debería tomar nota. Pero sobre todo es el gobierno chino el que debería tomar nota. De forma similar se expresó el gobierno alemán. Hemos tomado nota de las noticias de protestas en varias de las principales ciudades chinas. También de los informes de acciones a veces violentas de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes sobre el terreno. Puedo decirles que, por supuesto, nuestra embajada en Beijing, así como nuestras otras misiones diplomáticas en China, continúan observando la situación de cerca. La pasada semana, un incendio en un edificio de Urumqi, capital de Xinjiang, causó 10 muertos. Los manifestantes argumentaron que las graves restricciones que impidieron a los fallecidos escapar y su rechazo se ha convertido en un clamor cada vez mayor contra casi tres años de confinamientos. Aún así, el país continúa con su política de cero COVID. En noticias de la guerra en Ucrania, el Kremlin niega que las tropas rusas estén preparando su salida de la central nuclear de Zaporilla. El portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, rechazó así la información difundida por la agencia nuclear ucraniana este domingo, que declaró tener indicios de que las fuerzas rusas abandonarían la central. Recordemos que la mayor planta nuclear de Europa está bajo control ruso desde el principio de la invasión y, de hecho, ha sido escenario de combates que han puesto en alerta a la comunidad internacional. Una reciente misión de la Organización Internacional de la Energía Atómica constató la seguridad en la planta, aunque el jefe de la agencia advirtió que se está jugando con fuego. En otras noticias de la guerra, este lunes el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, recibió en Kiev a los ministros de Relaciones Exteriores de los países bálticos y nórdicos. Con los representantes de Estonia, Letonia, Lituania, Islandia, Finlandia, Noruega y Suecia, Zelensky abordó las implicaciones de la invasión rusa. Un encuentro de apoyo a Ucrania en la antesala de la cumbre de la OTAN que empieza mañana martes en Bucarest. Los países que se reunieron hoy con Zelensky forman parte de la alianza militar, excepto por Suecia y Finlandia, que, sin embargo, están en proceso de integrarla. Y, por otro lado, las autoridades ucranianas han restablecido el suministro energético en gran parte del país tras los ataques rusos de esta semana. En regiones como Gersón, los ciudadanos vuelven a tener acceso al gas y a la electricidad, eso sí, en medio de la devastación causada por los bombardeos y de las advertencias de que los ataques podrían repetirse. Alba Santana nos amplía. Tras días sin gas ni electricidad, Lyudmila Antonenko y su hijo Alexander vuelven a tener acceso a estos servicios en su casa de Gersón. Tenemos gas, tenemos electricidad. Ojalá tuviéramos agua también para usar el baño adecuadamente. El 24 de noviembre, una bomba supuestamente rusa cayó sobre su casa. Las ventanas saltaron por los aires y una de las paredes colapsó. Ahora, a pesar de que la casa está en ruinas, madre e hijo siguen aquí porque no tienen otro sitio donde ir. La ventana se llenó de luz. Todo se iluminó. Luego hubo muchas explosiones. Estábamos muy asustados. Me alegro de que Alexander siga aquí. Si hubiera caído entre 10 y 30 centímetros más hacia aquí, yo no estaría aquí. Pero tengo 82 años. No es para tanto. Otros no tuvieron tanta suerte, como Lilia Krishenko, que perdió a sus dos padres en ese mismo ataque. Había mucho polvo. No podía haber nada. Mi hijo y yo nos escondimos en el baño. Oí a mi padre gritar, diciéndome que llamara una ambulancia, porque mi madre estaba herida. Pero no había conexión. A pesar de que el gas y la electricidad, los dos servicios más importantes de cara al invierno se han restablecido, los ciudadanos de Gersón no tienen acceso al agua ni a otras redes como la de la televisión. Además, el presidente Volodymyr Zelensky ha advertido a los ucranianos que todavía no están a salvo. Sabemos que los terroristas están planeando nuevos ataques. Lo sabemos con certeza. Y mientras tengan misiles, desafortunadamente no se calmarán. Una situación complicada de cara al invierno, cada vez más cerca y para el que los ucranianos, sumidos en la guerra, no están preparados. En Italia continúan las tareas de rescate tras el violento deslizamiento de tierra en la turística isla de Ischia de este sábado. Los equipos de emergencia buscan a cuatro desaparecidos mientras se elevó a ocho el número de víctimas mortales. Entre ellas se cuenta un recién nacido. Expertos y activistas aseguran que la construcción de edificios ilegales aumentó los riesgos de desastres naturales en esta zona insular próxima al mar de la ciudad de Nápoles. Más detalles en el siguiente informe. Como si la colina se rompiera en pedazos. En pocas horas el lodo se adentró cientos de metros en el mar, arrasando todo a su paso. Los buzos estuvieron peinando las aguas de la costa italiana de Ischia con la ayuda de helicópteros. Aquí es donde se encontró la primera víctima, una mujer de 31 años que trabajaba en una tienda local, hallada muerta a cientos de metros de su casa. Los bomberos están turnando para buscar en la zona, tratando de encontrar a los desaparecidos, pero la tarea sigue siendo difícil. En paralelo el gobierno decretó el estado de emergencia. Lo que hace que sea complejo es que nos encontramos bajo la zona debilitada por el desprendimiento. Las casas están llenas de barro, por lo que es muy complicado acceder al interior y continuar nuestra búsqueda. Alrededor de 200 personas fueron desalojadas. Algunas se refugiaron en este hotel, cerca del puerto. Esta mujer, refugiada con su hijo y su nieta, se enteró de que su cuñada fue encontrada muerta bajo los escombros. Estamos tristes. Mantuve la esperanza hasta el final. Otra tragedia en esta ciudad y en esta familia. No sé cómo voy a afrontar los próximos días. Esta familia tuvo más suerte. Su casa sigue en pie, a pocos metros de la trayectoria de la luz. ¿Ves nuestra casa aquí? Pasó por allí. Iskia recibió casi 13 centímetros de lluvia en seis horas, la mayor precipitación en 20 años. Este alud es el tercer desastre natural que golpea la isla, ya víctima de un terremoto en 2017 y de mortales inundaciones en 2019. En Estados Unidos, Eric Python, quien se define como supremacista blanco, se declaró culpable del tiroteo racista de Búfalo del mes de mayo. El hombre, de 19 años, mató a 10 personas afroestadounidenses con un rifle semiautomático. Python enfrenta múltiples cargos, incluido el de terrorismo doméstico motivado por el odio y puede ser condenado a cadena perpetua. Recordemos que el hombre planeó el atentado durante semanas, lo retransmitió en vivo por redes sociales y eligió el escenario de la masacre por ser un barrio de población afroestadounidense. Escuchemos al abogado de la defensa. Nuestro cliente se declaró culpable de todos los cargos de la acusación con pleno conocimiento de que pasará el resto de su vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional. Aunque el caso federal continúa, sus acciones hoy aseguran que no habrá ningún juicio en la corte y no apelará. Este paso representa una condena a la ideología racista que alimentó sus horribles acciones del 14 de mayo. Sigan con nosotros.